Volvemos de la pausa y seguimos en integrándonos. Hace poco, en Francia, se realizó el campeonato mundial de hockey sobre patines femeninos. Estuvimos con una de las águilas, ella es Luciana Agudo, que nos habla de su vida y del deporte. Ahora te invito a que juntos veamos la nota. ¿Cómo fueron tus inicios en el hockey? Bueno, yo empecé a los 8 años porque mi hermano jugaba el hockey y lo iba a ver, jugaba él en bancaria. Lo iba a ver y bueno, me empezó a gustar y le dije a mi papá que me llevara. Así que me llevaron a los 8 años ahí, a ese club. Y ya después, a los 10 años, me cambié a Concepción. Hasta ahora que sigo en Concepción y me fui 5 años a Europa en el 2008. ¿Cuándo te convocaron en la selección? Me convocaron en el 2004 primero. Fui como invitada, pero ya después me preseleccionaron, que era para el Mundial de Alemania. Y quedé afuera. Y en el 2006 me llamaron para Chile y ahí fue mi primera vez en la selección. ¿Cómo fue tu experiencia? Y la verdad que fue muy lindo, ya desde el 2004 empecé con el Panamericano. Así que bueno, era lo que siempre había soñado, eso junto con ir a Europa. Así que bueno, fue una experiencia inolvidable hasta ahora que lo sigo viviendo. ¿Qué sintieron ustedes cuando te dieron las Copas del Mundo? Y bueno, fue un momento que no lo vamos a olvidar nunca, porque siempre lo hemos esperado. Y bueno, ver ahí que el organizador nos dé la Copa y que la Capitana la reciba, es un momento inexplicable. ¿Cómo te recibieron a vos acá en San Juan? Y bueno, la verdad que fue un recibimiento excelente. Estuvimos desde la calle 5 y Mendoza, bueno, viendo gente en la ruta, con camisetas en el auto, tocando bocina, queriéndose sumar a la caravana. Y bueno, la verdad que fue muy, muy lindo ver a tanta gente apoyándonos, esperándonos ahí en la Plaza 25. Y bueno, agradecerles también a ellos por habernos recibido de esa manera, porque sentíamos muchísimo apoyo también desde Francia. Y bueno, también estaba mi familia ahí, que no podía faltar. ¿Cómo se preparan ustedes físicamente? Bueno, este año ha sido un proceso muy largo, hemos empezado en diciembre del año pasado con una concentración de todas las provincias, con 10 de cada provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y San Juan. Y bueno, después de ahí pasamos a febrero, también con otra concentración, éramos 45 jugadoras. Y ahí ya empezamos más o menos con físico, después en julio, a partir de julio ya empezamos a entrenar todo seguido, ya el grupo menos, más reducido, con 20, 25 jugadoras. Y ya bueno, empezamos ahí con físico hasta, nada, hasta 10 días antes del mundial, 7 días antes del mundial, que seguíamos haciendo un físico duro. ¿Qué ha cambiado la vida? Bueno, la verdad que estoy jugando desde muy chica, así que ya estoy acostumbrada a jugar un deporte, hacer un deporte, que también hago césped, así que tengo mucho menos tiempo así, pero ya me he ido acostumbrando de a poco. Y bueno, ahora este año justo me ha costado, solo por lo que empecé la facultad, así que con los tiempos anduve muy corto. ¿Se puede vivir del deporte? Y no, ahora en el femenino no pagan mucho, en España me pagaban un poco más, pero tampoco era que alcanzara para vivir o para pensar en un futuro, siempre tenía que tener algo aparte para poder vivir. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? Y ahora estoy estudiando kinesiología, porque volví de España, que había estudiado dos años de un módulo de educación física, también estudié idiomas, francés y inglés, pretendo ser kinesióloga si se me da. Me gustaría volver a seguir jugando hockey en otras partes, que no sea Francia. Sí, la verdad que pienso terminar kinesiología y espero, si se me da, poder ir a España o a Europa a seguir conociendo y bueno, si se me da, poder ahorrar para poder volver para acá. ¿Tu familia te apoya? Sí, siempre me he apoyado desde que era chica con el deporte, me han acompañado a todos los entrenamientos, a todos los viajes y bueno, desde que estoy en la selección en el 2006 en Chile, han ido a todos los campeonatos mundiales. En el 2008 que fue en Japón, fue mi papá solo, pero siempre me han estado apoyando en todo lo que es el deporte, me han apoyado un montón. Desde que soy muy chica, me encanta, lo disfruto, jugar hockey me hace feliz.